¿Sabías que? Momentos de karma inesperados que te sorprenderán. Lisa es una mujer que quería grabar un video bailando con sus amigas, pero tristemente la hicieron a un lado. Así que decidió grabar justo al lado de ellas y le pidió ayuda a toda la comunidad de internet para lograr ser más famosa que ellas. Asombrosamente el video que grabó tiene más de 16.5 millones de likes y se hizo una celebridad en redes sociales. Aydon Holley es un youtuber que hace gran cantidad de acrobacias con sus amigos en trampolines, columpios y hasta en piscinas. En una ocasión su hermano lo estaba molestando y para su mala suerte Aydon estaba haciendo una acrobacia y le cayó encima.